Música Estamos extremadamente contentos, extremadamente felices, estamos dando la oportunidad a varios niños de nuestros centros directos de poder viajar por el país, de poder conocer distintos lugares, de aprovechar también, de poder conocerse entre ellos mismos, de poder interactuar. Por lo tanto, para nosotros esta es una gran iniciativa que está desarrollando el Sename en conjunto con Cernatur. Música Nosotros estamos compartiendo ahora con los niños, ellos están felices, están dichosos de poder realizar y concretar este anhelo, que es hacer un viaje de turismo, ellos van a ir a conocer la región de Coquimbo, son 35 niños de este CREAT, pero por cierto también queremos ampliar esto, a todos los otros centros de protección y no solamente a los de administración directa. Esto parte como un piloto, pero la idea es que se instale definitivamente como una política pública que permita a todos los niños que se encuentren en algún centro de protección acceder a este tipo de turismo. Música Es un programa general que nosotros tenemos de gira de estudio. Es importante decir que ellos están entrando al programa regular que nosotros tenemos. Así como tenemos un trabajo, por ejemplo, con el Senadis, lo estamos haciendo hoy día con el Sename. Estos son niños, son niños que van a tener las mismas actividades que tienen otros niños de gira de estudio de los colegios vulnerables con los que nosotros trabajamos. Van a asistir en este caso a Coquimbo, pero van a ir a la región entera. Tienen city tour en Coquimbo, tienen city tour en La Serena, van a museos, van al Valle del Elqui, van a Ovalle, tienen actividades en la playa, etc. Me gustaría ir porque nunca he ido, me gustaría conocer el norte, me encantaría también conocerlo porque igual me gusta la playa, me gustan varias cosas. Esta es una posibilidad que debieran tener todos los niños, poder salir a reconocer nuestro país. Hay montones de niños que viven cerca de la costa y ni siquiera conocen el mar. Entonces esta es una oportunidad que les doy gracias a San Natur, al CREA, a todas las personas que hicieron esto por darle la oportunidad a mis niños que puedan ir allá porque yo no puedo.